Son las 6.30 de la mañana, comienza la ronda de patrullaje en la reserva de Loizaba. Básicamente consiste en sobrevolar Loizaba y detectar cualquier cosa interesante, grupos de elefantes, cuántos son, dónde están, y de vez en cuando sobrevuelo los límites del parque, para asegurarme de que el ganado de las comunidades vecinas no entre. Rápidamente divisa un primer elefante, luego varias familias. Tan pronto como veo algo interesante, lo anoto en mi teléfono con esta aplicación de geolocalización. Esto nos permite ver todas nuestras observaciones. La actividad humana está más concentrada fuera de nuestras fronteras. Por ejemplo, la recolección de madera, el carbón o los hornos. También muestra la ubicación de los animales salvajes, ya sea vivos o muertos. Una vez en tierra, Josh y los guardabosques se dirigen hacia los animales que vieron desde el avión. Ahora mismo veo entre 13 y 15 elefantes aquí. Algunos son muy pequeños, tienen menos de seis meses. También hay adolescentes de entre dos y tres años. Los adolescentes son los que vemos allá y son un poco más grandes. Las rondas de patrullaje se realizan a diario. Como resultado de esta vigilancia, ningún animal ha sido asesinado por los cazadores furtivos desde 2017 en Luisaba. Pero los guardabosques deben permanecer vigilantes. No esperamos necesariamente encontrarnos con cazadores furtivos u otras personas. Pero si tropezamos con la gente equivocada, allí estaremos para ocuparnos de ellos. En los últimos 30 años se han adoptado iniciativas similares en toda Kenia. Como resultado, la población de elefantes se ha duplicado y asciende a casi 35 mil. Los equipos y las aplicaciones del GPS que utilizan los guardabosques son proporcionados por la ONG Space for Giants, espacio para gigantes en español. Sus empleados también rastrean a los animales para protegerlos, especialmente cerca de los pueblos. Se puede seguir la posición de los elefantes en tiempo real. Este parece estar cerca, a menos de un kilómetro de donde estamos. Si se acercan a las vallas, nunca se sabe si tienen la intención de destruirlas. En ese caso, les advertimos a los guardabosques y les pedimos que se mantengan alerta, porque hay un elefante muy cerca de la comunidad, de la granja, que podría cruzar. Finalmente, logra encontrar al animal. Esta vez no hay peligro. Habrá que seguir vigilándolo e intervenir si se acerca demasiado a la valla construida por espacio para gigantes. Actualmente, el mayor temor de las organizaciones de protección ya no son los cazadores furtivos, sino los conflictos entre humanos y animales. En total, 130 kilómetros de vallas permiten que haya una buena convivencia con los paquidermos. Estas vallas están aquí desde 2018, año en que terminamos esta parte. Desde entonces no hemos registrado ningún cruce de elefantes, especialmente donde están las granjas. Antes era un cruce muy concurrido. En las últimas cuatro décadas, la población de Kenia se ha triplicado y se ha extendido sobre el territorio de los animales salvajes. Los agricultores les temen especialmente a los elefantes y a menudo reaccionan violentamente a sus visitas. Hasta hace tres años, los elefantes solían venir aquí regularmente para comerse la producción de maíz. Los elefantes se han convertido en nuestros amigos porque ya no vienen a molestarnos. Antes los matábamos algunas veces. Los considerábamos realmente como enemigos porque venían a destruir todas nuestras cosechas. Pero ahora que están bien custodiados en reservas, con vallas, nos gusta verlos. En toda Kenia es necesario proteger los cultivos y explicarle a la población que aunque los elefantes pueden causar daños en las cosechas, su presencia puede traer ganancias. La Reserva de Loizaba desarrolló un programa para ayudar a la población local. En este hotel, los huéspedes pueden dormir en una verdadera cama bajo las estrellas. El concepto fue desarrollado por el parque, pero el establecimiento le pertenece a la comunidad. Es una forma alternativa de conseguir con qué sobrevivir. Aquí tenemos una vida nómada, pero con el tiempo tratamos de encontrar nuevas alternativas. Esto es lo que hacemos con la conservación y construimos este lugar para atraer a los turistas. La escuela del pueblo fue construida por la Reserva, al igual que el dispensario. Este grupo de mujeres aprende un oficio gracias a los entrenamientos organizados por Loizaba, parte del dinero recaudado por la Reserva es sistemáticamente devuelto a los habitantes, una forma de mostrarles la importancia de proteger a los animales. Antes no entendíamos por qué era importante proteger a los animales, pero ahora gracias a estas formaciones hemos aprendido mucho sobre la conservación, sobre los animales salvajes, sobre la coexistencia entre los humanos y los animales. Ahora toda la comunidad está haciendo lo posible para protegerlos. Todos estos esfuerzos están empezando a dar sus frutos. Este año el país tuvo un número excepcional de nacimientos y cada vez menos elefantes mueren por la caza furtiva. Hasta ahora, siete paquidermos han sido asesinados en 2020, en comparación con 34 en 2019 y 80 en 2018. CC por Antarctica Films Argentina